Crónicas de mi pueblo, desconcertante. En algunas ocasiones haciendo un poco de reflexión sobre este trabajo del periodismo y poniendo mucha atención a lo que se ha desbordado el periodismo porque se ha convertido en muchos casos en unos recipientes de basura y sobre todo en unos emisores de una cantidad de barbaridades que contaminan el ambiente y que generan toda suerte de incertidumbres. Muchos, desde hace tiempo, tienen algunos medios de comunicación convertidos en una militancia politiquera para pasar cuentas de cobro y para atenazar a los responsables generalmente de la administración pública tras las canonjías, la burocracia, los contratos. Y esto es la desnaturalización del periodismo como tal. El periodismo tiene que honrar la verdad. Y además los periodistas deben manejar una agenda propia que les permita hacer la investigación, otear, opinar con una conciencia absolutamente propia, definida. El caso particular de una publicación que ha hecho recientemente el periódico La Patria de Manizales en cuanto a las andanzas criminales, ese sí, confeso, corrupto, ex senador Mario Castaño, entonces involucran toda una suerte de especulaciones que retoman algunos medios del Departamento del Quindío una irresponsabilidad absoluta y sugieren que hay corrupción por el hecho de que un individuo que está vinculado a toda suerte de delitos contralerarios tiene que necesariamente inmiscuir a personas que hasta el momento reitero y enfatizo hasta el momento ninguna autoridad judicial ni contraloría ni procuraduría en el caso de estos agentes de vigilancia y ya en el término judicial exactamente pues ni la Fiscalía ni ningún juez de la República ha dicho nada en cuanto a lo que sugieren algunos de estos medios de comunicación y ese es un titular absolutamente absurdo contaminante contaminando una información porque la información de La Patria en ninguna parte dice que existe corrupción por parte de la señora María Teresa Ramírez que entiendo está de precandidata a la gobernación del departamento y hago esta observación porque no tengo ninguna afinidad ni política ni personal con la señora Ramírez la conozco por su actividad pública seguramente nos hemos encontrado una que otra vez pero ninguna afinidad que me permita a mí indicar que estoy defendiendo causas que me son muy afines en ninguna parte el texto lo he leído tres veces del periódico La Patria indica que la señora es corrupta y aquí ponen una foto y dicen corruptela en Telecafé y señalan a la señora María Teresa Ramírez y por allá por algunos lados también señalan a la hoy representante de la cámara Sandra Viviana Aristizábal pero ¿dónde dice el artículo de la de la patria que estas señoras son corruptas como lo sugieren un medio de comunicación aquí e información tomada por otros irresponsables que utilizan las redes para eso para convertirlas en unas alcantarillas ese no es el periodismo el periodismo tiene que tener otra condición tiene que tener otros elementos que son claves que es la honestidad profesional pero retomar unos hechos que indican que ha habido unas contrataciones que son propias de esas empresas y lo prevén esos estatutos pero tampoco indico esto porque esté de acuerdo con eso ni porque sea también cercano a los intereses de Telecafé que me importan un rábano no invierto mi tiempo ni siquiera en sintonizar eso en ninguna parte pero de allí a que uno sienta náuseas con un periodismo asqueroso que no es periodismo es militancia politiquera hay un gran trecho desconcertante todo esto